La confesión de Misha Barton que hoy cobra actualidad, a 19 años me dijeron que me acostara con Leonardo DiCaprio. Una antigua entrevista realizada a Misha Barton ha vuelto a cobrar actualidad en medio de nuevas informaciones respecto a las preferencias románticas de Leonardo DiCaprio. La tendencia del actor de 48 años a vincularse con mujeres más jóvenes lo ha llevado a copar los titulares en los últimos días tras ser visto con la modelo de 19 años y Dempolani. La estrella de Titanic ha sido criticada por salir con mujeres significativamente más jóvenes que él. Al tiempo que se destaca el supuesto hecho de que no se vincularía con nadie mayor de 25 años. En medio de la polémica, ha vuelto a surgir una entrevista que la estrella de The O se concedió en 2005 al medio británico Harper's Bazaar, en ese entonces a Harper's y Queens, en la que efectuaba ciertas revelaciones respecto a haber sido incitada a mantener situaciones de intimidad con el célebre actor cuando ella tenía 19 años. La actriz contó que su representante, Craig Schneider, le recomendó que aceptara dormir con él para prosperar en el terreno profesional y que utilizara esa acción para mejorar su carrera. DiCaprio tenía entonces alrededor de 30 años y la actriz contó que ella y su manager ayer coincidieron con el actor cuando el intérprete estaba haciendo una sesión de fotos en Malibú, California. Según relató la actriz, Schneider le recomendó, por el bien de tu carrera, anda y acóstate con ese hombre. Sin embargo, Barton habría descartado esta posibilidad por negarse a estar con un hombre de tal edad. La entrevista de hace década volvió a viralizarse esta semana después de que DiCaprio fuera criticado tras ser visto con Iden Polanyi en un evento de los premios Grammy. Frente a los rumores que lo vinculan con la joven modelo francesa israelí de 19 años. Fuentes cercanas al actor han salido a desmentir la existencia de un noviazgo. Representantes del intérprete negaron tajantemente que estuviera saliendo con la modelo que es casi 30 años menor que él. Después de que el actor enfrentara una serie de comentarios negativos, tras ser fotografiado junto a la joven en una fiesta realizada por la presentación del nuevo EP de la cantante Eboni Rilley. Luego de la publicación de las fotos abundaron los rumores de que el ganador del Oscar estaba en una relación con la joven que fue tapa de la revista Glamour. Aunque esto fue desmentido por sus allegados en diálogo con el portal Daily Mail. En cuanto a las imágenes, la fuente remarcó, estaban sentados uno al lado del otro en una fiesta para escuchar música. Había más gente en ese encuentro. Aunque no aclararon si efectivamente hay algún vínculo entre DiCaprio y la modelo. Cabe recordar que el actor nunca llegó a casarse, aunque ha tenido varios romances de alto perfil. A medida que se acerca a su medio siglo de vida, su elección de salir con mujeres dentro de un rango de edad que aparentemente nunca cambia es objeto de críticas. Además, fue tras su separación de Camila Morrone que el actor fue señalado por ostentar tal particular patrón de comportamiento. Que se dio a lo largo de su vida. En sus distintas relaciones de pareja, el actor nunca salió con una mujer que tuviera más de 25 años. A mediados del año pasado fue cuando el actor de Erase una vez en Hollywood y la hija de la argentina Lucila Polak cortaron su relación de más de 4 años. Vínculo que habría comenzado a principios de 2018 y que se oficializó en 2020. Cuando ambos se mostraron juntos sentados en la primera fila de los Oscar. En el último tiempo, el actor también fue vinculado sentimentalmente con Victoria Lamas. De 23 años, hija del actor Lorenzo Lamas y quien a su edad es 25 años menor que él. Aunque no se sabe si la relación continúa o no, ambos fueron fotografiados juntos en varias oportunidades. Incluyendo unas vacaciones en Saint Bars. Sobre el supuesto vínculo, habló el propio Lorenzo Lamas. Sé que le gusta mucho, dijo el actor en referencia a lo que su hija siente por su colega. Está muy encantada, expresó y añadió que el término encantada nació durante una conversación telefónica que mantuvo con su hija en Nochebuena. Le dije que se tomara la relación como unas vacaciones, que las disfrutara todo lo que pudiera mientras duraran. Y si duran más que unas vacaciones normales, estupendo. Pero si no, que cuide su corazón, porque es muy joven, sumo.